Le seguimos hablando de hechos armados y las mujeres también son blanco fácil de la violencia en nuestro país. En los primeros días del año se han registrado asesinatos de diferentes formas hacia las mujeres, por ejemplo con arma de fuego, arma blanca, incluso a golpes. En esta ocasión los vecinos fueron sorprendidos cuando observaron un cuerpo envuelto en sábanas en la ruta al Atlántico. Los bomberos constataron que se trataba de una mujer. Curiosos en este lugar indicaron que el cuerpo fue lanzado desde un vehículo tipo sedán. Sin embargo no se revelaron ningún dato ni datos de placas durante el procedimiento de la escena del crimen. Además el Inasif estará confirmando la causa del fallecimiento de esta mujer debido a que se encontraba atada de pies y manos. Comunicamos vecinos de este sector del Atlántico alarmados avisaron a los cuerpos de socorro tras el hallazgo.